Vamos allá, vamos a ver qué tal Qué tal estaba el Virtual Tennis El 1, tío, hace siglos que no le juego Siglos, siglos, y el 2 no está para PC Yo no lo encuentro por ningún lado, tío Y el 1 cambia bastante del 2, eh Yo recuerdo que no había cortada, creo Y la cortada era muy clave en el 2, tío Aquí creo que no había A ver si me funciona bien el mando, tío Que lo anduve configurando Pero desconfío que funcione No Qué putada, tío, no funciona Es que es un juego muy viejo, tío Y este mando, vete tú a saber Bueno, pues le voy a dar como pueda Por el teclado, tío No, 15 15 Allá, 15, 30 Pues el teclado es muy difícil, tío No estoy acostumbrado No, 20 No, 20 Lo que hace, no... Nos cambiamos mucho al DOS. Y me lo cambiaron bastante... Y si nota!!! Coy e! Coy e, cooy e! 30-15 40-15 1-0 1-0 1-0 1-0 15 15 15 1-0 Hay que reconocerlo El 2 está muy mejorado Muy mejorado El Virtual Tennis 1 Es que la corta te da la vida Cuando llegas forzado Joder Menos mal No creo que llegue muy lejos Con el teclado es muy complicado Básicamente con una tecla sola Oh tío Buena Arda Si me tengo que quedar Obviamente me quedo con el 2 Y mira que visualmente son iguales Es acojonante pero son iguales Visualmente No hay mucha diferencia del 2 a este Visual Ahora a la hora de jugar es un mundo No tiene nada que ver La mejor a ir brutal Aquí es que como ya se quedan algo más parados También los jugadores Mierda Bueno pues nada Hasta aquí llegué Es que con el teclado es muy difícil Hay que reconocer que es muy complicado Oh puta Cabrón Cabrón Los globos eran muy difíciles de meter Eso si lo recuerdo Bueno Bueno correcto Correcto Pues nada Sin poder jugar por mano Esto es una putada Bastante gorda Pues lo dejo por aquí Era por volver a darle un día Y compartir el juego este Pero vamos Que Que decir Es mejor el 2 Es por probarlo y tal Pero es que el 2 no mejora muchísimo Muchísimo Pero que mítica esta música Juega un montón a este juego Aunque parezca que no Antes del 2 Y eso que No debió tardar mucho en salir el 2 después de este Que musicorata Tío Queda por aquí